El pasado me provoca Tengo las muertes de telas cuando te meto If you wanna look at me, corre que estoy mi mona If you wanna stay with me, pues no me dejes sola Quiero que me mires, siente bella mi bula Quiero que me anas un tiro y no me dejes sola Ahora, what I need you, I want you baby Y es la hora Just call me, just text me back Soy tu droga But I've been waiting for so long Dime hola Boy, I need you, I want you baby Don't start Just text me back Don't start But I've been waiting for so long Don't start I need you, I need you, I need you Quiero que a nadie te tiene de saber su boca Te pone agresivo, baby, you're a fucking drag star Te gusta mi piso, ¿por qué sabes que te gusta? Que hagas en mi campo porque también te coloca I've been waiting for so long I've been waiting for so long No te voy a compartir Bring me in, bring me in Toca llen Yo por ti 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 No te voy a compartir Baby, bring me in, bring me in Que ca bien Quiero por ti El arisco para casados me provocan Me mueriste redes cuando yo me tocan Te he sentado mucha 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 relata Las caras baby eso a mi no me impresiona Mi actividad de eso no me impresiona Vuelo quiero vestir o te que te haré más Vuelo lo que es imposible me impresiona Yo que no puedo entenderte baby me impresiona Yo que no puedo entenderte baby me impresiona